Dice el dicho, que el pez por su propia boca muere. Elementos de la Policía Estatal Investigadora, auxiliando a esta Fiscalía, aprendieron esta mañana al señor Jorge Morales Borbón, ello por su probable responsabilidad en la comisión del delito de extorsión en perjuicio de diversos ciudadanos e empresarios, la mayoría de ellos de los medios de comunicación. Tres doritos después, quejaron su plante. El hecho que sean citados a la Fiscalía Anticorrupción o cualquier instancia de Procuración de Justicia, no quiere decir que sean responsables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el famoso efecto corruptor, cuando tanto en las redes sociales, en los medios se dice, y él fue, y él fue, y él fue, pues la gente ¿qué pasa? Se le mete la cabeza de que él fue, y aunque al final no termine se exonerando porque comprobó su inocencia, el señalamiento público es muy lapidario. Veamos pues, la segunda parte de Porque Puedo. Salud.